HAN APARECIDO NUEVOS HUMANOS SKIVIDY TOILET ADEMÁS DE UN GRAN SECRETO DEL NUEVO JUGGERNAUT PORQUE AL PARECER SON ANIMALES ASI QUE QUÉDATE HASTA EL FINAL DEL VIDEO PARA QUE NO TE PIERDAS TODOS LOS DETALLES INTERESANTES DANE CLIC AL BOTON DE SUSCRIBIRSE CON LA CAMPANITA PARA ACTIVAR LA NUEVA ANIMACIÓN DE YOUTUBE ADEMÁS NO TE PERDERÁS LOS SIGUIENTES VIDEOS SUSCRIBETE TAMBIÉN TE INVITO A QUE TE SUSCRIBAS A MI CANAL SECUNDARIO DE CROSSITO AYÚDAME A LLEGAR A LOS 50.000 SUSCRIPTORES ¿CODRIEMOS LLEGAR A UN LIKE? DALE ME GUSTA AL VIDEO PARA VER LA MAGIA Hola yo soy CROSS Y SEAN BIENVENIDOS A UN NUEVO VIDEO SEÑORAS Y SEÑORES POR FIN TUVIMOS EL EPISODIO 75 Y VAYA QUE FUE UNA VERDADERA JOYA SI QUIERES VER MI REACCIÓN ACABO DE SUBIRLA A MI CANAL DE CROSSITO ESTARÁ APARECIENDO LA TARJETITA DE VIDEO RECOMENDADA AQUI ARRIBITA O VE AL COMENTARIO FIJADO PARA QUE VAYAS A COMENTAR Y TE SALUDE EN EL PRÓXIMO VIDEO PUES BIEN HERMANOS POR FIN TENEMOS ESTE NUEVO EPISODIO HABÍA PRONOSTICADO QUE SALIESE EL DÍA DE MAÑANA PERO COMO YO LES ESTUVE COMENTANDO EN MIS VIDEOS ANTERIORES ERA MUY PROBABLE QUE SALIERA ESTE FIN DE SEMANA Y HACE EXACTAMENTE 30 MINUTOS DAFUG BOOM LANZÓ ESTE EPISODIO ASI QUE TODOS EN ESTE MOMENTO QUIERO QUE REVIENTEN EL BOTÓN DE LIKE AHORA MISMO SI TE HA GUSTADO ESTE NUEVO EPISODIO ASI QUE VAMOS A ANALIZARLO PORQUE DESCUBRÍ UN SECRETO BASTANTE INTERESANTE QUE NOS DARÍA LA CONFIRMACIÓN DE UNA TEORÍA DE QUE LOS JUGGERNAUTS SON ANIMALES ASI QUE VAMOS A VERLO ESTE CAPÍTULO COMIENZA EN ALGUNA PARTE DE LA CIUDAD DONDE NOS ENCONTRAMOS RESGUARDADOS ESTÁ lloviendo Y PODEMOS APRECIAR LA LLEGADA DE UN ASTROTOILET QUE ERA EL QUE HABÍA APARECIDO EN LOS SPOILERS PERO ALGO INTERESANTE DE ESTE ASTROTOILET ES QUE AL PARECER CONTIENE DENTRO DE EL ALGUNOS OTROS ASTROTOILET ESTÁ DESTRUYENDO TODA LA CIUDAD VEAN LA MAGNITUD DE ESTE ASTROTOILET QUE PODRIA SER UNA NAVE NODRISA PEQUEÑITA EN ESE MOMENTO VARIOS HELICOPTEROS CAMERA COMIENZAN A DISPARARLE PERO VEMOS QUE SE CUBRE CON ESE ESCUDO Y EN ESE MOMENTO LLEGAN OTROS HELICOPTEROS EN LA PARTE DE ARRIBA QUE AL PARECER ESTÁN EVACUANDO TODA LA CIUDAD PORQUE LOS ASTROTOILETOS YA HAN INVADIDO ESTA PARTE VOLTEAMOS A VER A ESTE PERSONAJE VEMOS COMO SALEN DOS JETS ASTROTO QUE LA VERDAD ESTÁN BASTANTE PODEROSOS QUE YA HABÍAMOS VISTO EN EL EPISODIO 74 QUE AL PARECER ESTOS ASTROS SE ENCUENTRAN YA DENTRO DE ESTE NUEVO ASTROTOILET VEMOS QUE TIENE DOS CAÑONES EN CADA EXTREMO Y POR SUPUESTO SALEN ESTOS JETS QUE EN TOTAL SALEN 5 QUE COMIENZAN A DESTRUIR A TODOS LOS HELICOPTEROS DE LOS CAMERAMAN QUE SE ESTABAN EVACUANDO Y POR SUPUESTO VEMOS GRANDES EXPLOSIONES AQUI PODEMOS NOTAR ALGO BASTANTE INTERESANTE QUE ESTOS JETPACKS SON BASTANTE RÁPIDOS Y MUY PODEROSOS PORQUE DE UN SOLO DISPARO DESTRUYEN ESTOS HELICOPTEROS DE LOS CAMERAMAN Y ES AQUI CUANDO PODEMOS VOLTEAR A VER A ESTOS PERSONAJES QUE YA HABÍAMOS VISTO EN LOS ANTERIORES SPOILERS QUE SE ENCUENTRA BASTANTE TRISTE ESTE PERSONAJE SE ENCUENTRA PERDIDO CON CARA DE DECEPCIÓN DE QUE SABE QUE VA A MORIR Y VEMOS ESA ARMA CROMADA Y POR SUPUESTO EN LA PARTE DE ATRAS HERMANOS ALGO BASTANTE CURIOSO QUE APARECE ESTA SILLA ASI ES HERMANOS ESTA SILLA DE LA NADA APARECE PORQUE DESDE EL INICIO NO PODEMOS APRECIAR ESTA SILLA SINO QUE YA CUANDO VOLTEAMOS A VER A NUESTROS PERSONAJES PODEMOS APRECIAR QUE ESTA SILLA PUES SALE DE LA NADA ESTA SILLA SE ENCUENTRA POR AHI QUE SE EMPIEZA A MOVER NO SABEMOS QUE ESTA PASANDO CON ESTA SILLA PERO SE COMIENZA A MOVER Y POR SUPUESTO VEMOS EN LA PARTE DE ARRIBA A DOS CAMERAMAN QUE TAMBIEN SE ENCUENTRAN ARMADOS VEMOS A ESTE CAMERAMAN GIGANTE MIENTRAS QUE EN LA PARTE DE ATRAS SENTADO EN LA TASA DE BAÑO PODEMOS APRECIAR A ESTE CAMERAMAN CON LA BOINITA QUE ES EL MISMO QUE VIMOS EN LAS ECENAS EXTRA DEL EPISODIO 74 QUE ESTA FUMANDO SU CIGARRILLO Y ALGO INTERESANTE ES QUE ESTA PERSPECTIVA ES DEL CAMERAMAN ESTE QUE VIMOS QUE TIENE TRAJE AMARILLO CON CORBATA AZUL Y POR SUPUESTO CADA CONTENEDOR TIENE UNA LEYENDA QUE AL PARECER NO SE QUE DICE PERO YO ALCANSO A VER QUE DICE DULCERIA LA VERDAD NO SE QUE ES LO QUE QUIERA REFERIRSE DE DAFUG BOOM CON TODO ESTO VOLTEAMOS A VER AL SUELO Y POR SUPUESTO TENEMOS ESTA NUEVA ARMA BASTANTE INTERESANTE Y EN ESE MOMENTO PODEMOS VER A LO LEJOS QUE LLEGAN LOS SKIVIT Y TOILET EN TOTAL DOS NORMALITOS CON CAÑONES Y POR SUPUESTO UNO VOLADOR Y UN HÍBRIDO CON OTROS CAÑONES BASTANTE GIGANTE Mientras QUE EL OTRO TAMBIEN TIENE PIERNAS HUMANAS Y ESTA CON BASTANTES ARMAS HUYENDO PORQUE AL PARECER ESTOS SKIVIT Y TOILET ASTRO TAMBIEN ASUSTARON A ESTOS PERSONAJES VOLTEAMOS A VER A LA ISQUIERDA Y LLEGAN ESTOS ASTROJET QUE HONESTAMENTE SON MUY PODEROSOS Y ME DAN DEMASIADO MIEDO SE VOLTEAN A VER CADA UNO COMO DE OY ESTOS POBRECITOS VAMOS A ANIQUILARLOS SONRIEN Y VEMOS COMO RÁPIDAMENTE BAJA UN TIPO LENTE DE SU OJO Y ES AQUI CUANDO PODEMOS APRECIAR QUE ESTOS PERSONAJES SE QUEDAN CON CARA DE NO YA VALIMOS ESTAMOS COMPLETAMENTE PERDIDOS VEAN LA CARA DE ESE PELON Y DICE SKIVIT Y PUM RÁPIDAMENTE COMIENZAN A DISPARARLE TAMBIEN EN LA PARTE DE ATRÁS VEMOS ALGUNOS OTROS JETS QUE COMIENZAN A DESTROZAR A ESTOS PERSONAJES Y ES AQUI CUANDO VEMOS QUE QUEDAN COMPLETAMENTE DESTRUIDOS APARECE OTRO SKIVIT Y VOLADOR Y ES CUANDO LLEGA UN NUEVO ASTRO JUGGERNAUT QUE AL PARECER HERMANOS CONTiene un secreto BASTANTE INTERESANTE NOS VOLTEA A VER A LO LEJOS Y DECIMOS NO CARAJOS ES HORA DE RETROCEDER COMENZAMOS A ACTIVAR ESTA NUEVA ARMA QUE SE ESTA CARGANDO ESTAMOS ESPERANDO A QUE LLEGUE ESTE PERSONAJE Y EN ESTE MOMENTO HAY UNA GRANDE EXPLOSION POR LA PARTE DE ATRÁS CON DOS PICOS COMO PARECIDA A LA DE HALO PERO TODA SU ENERGÍA ES DE COLOR NARANJA NOS INTENTA DAR PERO ESTAMOS VOLANDO VEMOS AHI QUE NO PUEDE DARNOS CON ESTA GARRA O ESPADA QUE TIENE DE COLOR NARANJA TAMBIÉN TIENE OTRO CAÑONES EN LA PARTE DE ATRÁS RECUERDEN ESTOS CAÑONES PORQUE SON MUY IMPORTANTES PARA LO QUE LES VOY A DECIR A CONTINUACIÓN COMENZAN A DISPARAR EN LOSOTROS SKIVIT Y TOILET Y EN ESE MOMENTO SACA SU GRAN ESCUDO Y PUM CON SU ULTRAVELOCIDAD DESTRUYE ESTOS CONTENEDORES Y LE DA A LOS CAMERAMAN QUE LE ESTÁN DISPARANDO UNO QUEDA EN EL SUELO EL CAMERAMAN GRANDE QUIERE DARLE PERO RÁPIDAMENTE LE DAN A ESTE PERSONAJE QUE ESTABA VOLANDO CARGA OTRA VEZ SU BAZUCA Y VEMOS COMO SALE ESTE PERSONAJE MUY RÁPIDO COMENZAMOS A DISPARARLE PERO ES AQUI CUANDO SACA SU ESCUDO Y NO MATA A ESTOS CAMERAMAN AL CAMERAMAN GIGANTE LO TOMA DEL CUERPO Y LE ARRANCA LA CABEZA NOOOOO EFE EN EL CHAT POR ESTE PERSONAJE Y AHORA SOLO QUEDAMOS CONTRA EL COMENZAMOS A DISPARARLE Y ES AQUI CUANDO SE CUBRE Y ALGO INTERESANTE QUE QUIERO QUE VEAN HERMANOS ES QUE SE LE DAÑA LA MASCARA O ALGO ASI PORQUE AL INICIO PODEMOS VER QUE SU MASCARA TIENE LOS OJOS NORMALES PERO YA EN ESTA PARTE PODEMOS APRECIAR QUE PERDIÓ ESE LENTE Y ÚNICAMENTE PODEMOS VER LA DIFERENCIA EN LOS OJOS VEAN NADA MAS LA DIFERENCIA ESTE OJO DEL LADO DERECHO ESTA BASTANTE RARO NOS DISPARA ESTE PERSONAJE Y CAEMOS AL SUERO NUESTRA CÁMARA SE COMIENZA A DISTORSIONAR SE NOS ACERCA Y ES MOMENTO DE ASESINARNOS PERO RÁPIDAMENTE A LO LEJOS VEMOS ALGO INESPERADO PUES ESTE CAMERAMAN CON LA BOINA SE HA HECHO AMIGO ALIADO DE UN ESQUIBIDI TOILET QUE TIENE UNOS CAÑONES EN LA PARTE DE ATRÁS TIENE UNAS PUES TENASAS O UNAS PATAS DE ARAÑA ASI QUE COMIENZA A DISPARAARLE A ESTE PERSONAJE Y TAMBIEN EN LA PARTE DE LA IZQUIERDA COMIENZAN A LLEGARLE RAYOS Y VEMOS A UN ESQUIBIDI TOILET CON UN CASQUITO DE MILITAR QUE COMIENZA A DARLE PERO DESGRASIADAMENTE ESTE JUGGERNAUT LO DESTROZA PERO ES AQUI EL MOMENTO CLAVE CUANDO LLEGA UNO DE LOS SKIBIDI TOILET RATEROS QUE SON KAMICASES EN LA PARTE DE ATRÁS SE LE COLOCA A ESTE PERSONAJE Y PUM HAY UNA GRANDE EXPLOSION CON TANQUES DE TOXINAS Y ES AQUI CUANDO VEMOS QUE ESTE PERSONAJE YA ESTA BASTANTE DAÑADO HAY DEMASIADAS LLAMAS VEMOS QUE SE LE CAE UN CAÑON Y COMIENZA A DISPARAARLE A ESTE PERSONAJE CAMERAMAN CON LA BOINA PERO DESGRASIADAMENTE NO LOGRA SU COMETIDO Y ES AQUI ALGO IMPORTANTE HERMANOS QUE QUIERO QUE VEAN QUE ESTE JUGGERNAUT TIENE UNA COLA ASI ES HERMANOS TIENE UNA COLA DE UN ANIMAL LO QUE NOS ESTARIA DANDO A ENTENDER QUE ESTOS JUGGERNAUT EN REALIDAD SON PERROS SON ANIMALES Y ES AQUI CUANDO NOSOTROS LANZAMOS ESTA BOMBA DE PAPEL DE BAÑO VOLTEAMOS A VER Y VEAN PUM HAY UNA GRAN EXPLOSION PERO TAMBIEN QUIERO QUE VEAN LAS MANOS HERMANOS LAS MANOS DE ESTE PERSONAJE QUE SON COMO GARRAS NO SE SI ES UN TIGRE UN GATO O QUE CARAJOS PERO EXPLOTA ESTE PERSONAJE VEMOS COMO SE LE CAEN LOS CAÑONES SE ACERCA A NOSOTROS NOS DA UNA GRAN RASGADA Y VEAN ES AQUI CUANDO PODEMOS APRECIAR UN POQUITO MÁS DE CERCA SU ROSTRO Y EN LA PARTE DE ARRIBA LLEGA UN NUEVO PERSONAJE ASI ES LLEGA UNA CHICA SKIVITY TOILET HÍBIDA LLEGA EN LA PARTE DE ARRIBA COMIENZA A DESTROZAR A ESTE PERSONAJE Y ES CUANDO LE DAMOS CON ESTOS RAYOS COMENZAMOS A DISPARARLE LLEGA TAMBIEN EN LA PARTE DE ATRAS OTRA VEZ ESTE GRAN SKIVITY TOILET CON EL CAMERAMAN DE LA BOINITA Y ES CUANDO LANZA ESTE PERSONAJE ESTA COMPLETAMENTE DESTRUIDO YA ESTA HECHO CAJETA VEMOS UNA GRAN EXPLOSION Y SU CASCO SALE VOLANDO Y VEAN HERMANOS ES AQUI CUANDO PODEMOS VER UNA OREJA VEAN ES UN PELAJE Y ES UNA OREJA NO SE SI ES UN PERRO NO SE SI ES UN LOBO AUNQUE BUENO UN LOBO NO PODRIA TENER UNAS OREJAS TAN GRANDES AL PARECER ES UN PERRO HERMANOS ES UN PERRO Y LLEGA ESTA CHICA EN LA PARTE DE ARRIBA SE LE COLOCA Y COMIENZA A DESTROZARLO POR LA PARTE DE ATRAS LE CLAVA SUS CUCILLAS Y VEMOS COMO CAE Y ES AQUI CUANDO AL PARECER ES UN PERRO PASTOR ALEMAN NO SE QUE OPIEN USTEDES HERMANOS PERO ME LLEVA A PENSAR QUE LOS YOGGERNAUT EN REALIDAD SI SON ANIMALES COMO LES HABIA DICHO EN UNA TEORIA QUE AL PARECER ESTE YOGGERNAUT ERA EL GATITO DE DAFUG BOOM EN VERSION GIGANTE Y VEMOS COMO MUERE ESTE PERRO YOGGERNAUT ASTROTOILET NO SE PORQUE ESTA SUCEDIENDO TODO ESTO PERO EN OTRO VIDEO VAMOS A EXPLICARLO VOLTEAMOS A VER Y PODEMOS APRECIAR QUE EL CAMERAMAN CON LA BOINA ESTA FUMANDO SU PURO Y POR SUPUESTO ESTE SKIVIDY TOILET SE LE QUEDA VIENDO ASI COMO DE INVÍTAME UNO PERRO NOS VOLTEA A VER Y VEMOS AQUI LA PRIMERA VEZ QUE LA ALIANZA SE UNE CON LOS SKIVIDY TOILET PARA PODER DESTRUIR A LOS ASTROTOILET HERMANOS ESTO LA VERDAD ME EMOCIONA DEMASIADO Y ERA ALGO QUE YA SE TENÍA PREVISTO PERO QUE POR SUPUESTO NO LO HAYAMOS VISTO TODAVÍA PERO YA ESTABA TEORIZADO QUE LOS SKIVIDY TOILET SE UNIRÍAN ESE QUE ES LA CHICA QUE RESCATAMOS EN EL EPISODIO 70 NADA MÁS QUE PUES EN UNA VERSION MÁS GRANDE ESTA MISMA CHICA GUERITA QUE ESTÁ AL LADO DEL HUMANO INFECTADO NO SE QUE OPINAN Ustedes LA VERDAD ES QUE ME PARECE MUY SIMILAR NOS DICE QUE NOS CALLEMOS Y VEA NADA MÁS LA ESTRUCTURA QUE TIENE SU CUERPO TIENE UN CASCO MILITAR TIENE TAMBIÉN TASA DE BAÑO DE COLOR GRIS ADEMÁS DE QUE TAMBIÉN TIENE UN TRAJE MUY EQUIPADO ANTIBALAS UN JETPACK Y VARIAS TENASAS O VARIAS PATAS DE ARAÑA EN LA PARTE DE ATRÁS Mientras que trae UN REACTOR HERMANOS AL PARECER ESTE REACTOR ES DE LA TECNOLOGÍA DE LOS SKIVIDY ASTRO POR LO QUE VIMOS DEL SKIVIDY QUE ACABAMOS DE DESTRUIR QUE TIENE ESTOS CAÑONES POR AHÍ Y ESTA DAÑADA DE LA CARA TIENE ALGUNAS RASGADURAS EN EL LABIO Y EN EL OJO Y ES CUANDO DECIDE VOLAR VEA NADA MÁS ESTE REACTOR QUE TIENE AL PARECER VA A SER MUY IMPORTANTE Y PARTE FUNDAMENTAL ASI QUE NOSOTROS DECIDIMOS AVANZAR CON ESTOS NUEVOS PERSONAJES QUE AL PARECER SERAN LOS NUEVOS PROTAGONISTAS DE ESTA NUEVA ETAPA DE LA SERIE SKIVIDY DE TOILET Y ES AQUI CUANDO ESCUCHAMOS ALGUNOS SONIDOS NUESTRA CAMARA SE DISTORSIONA Y NO LLEGA ESTE JUGERNAUT QUE NO HABÍAMOS CONCEDIMOS CORRER VEMOS AHI UN CAMARAMAN QUE SE ENCUENTRA EN EL SUELO DOS CAMARAMAN MUERTOS ASI QUE CORREMOS 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 Y SALIMOS DE ESTE HANGAR DE CONTENEDORES NOS AGARRA ESTA CHICA QUE VEAN ES GIGANTESCA ES SUPER FUERTE COMENZAMOS A VOLAR NO VAI A SER AHORA QUE ESTE CAMARAMAN SE ENAMORA DE ESTA CHICA VEMOS UN POQUITO MAS DE CERCA UN VISTASO A SU ROSTRO QUE VEAN QUE CHICA TAN GUAPA QUEDA EN COLOR NEGRO QUE ESTA PASANDO SERA QUE ESTE PERSONAJE HABRA MUERTO QUE PASO PERO RÁPIDAMENTE PODEMOS APRECIAR QUE REVIVIMOS Y ESTAMOS DEBAJO DE ESCOMBROS QUE NOS AYUDA A SALIR ESTE CAMARAMAN CON LA BOINITA Y SU CIGARRITO Y POR SUPUESTO LOS OTROS SKIVI DITOILET Y VEAN NOS DA LA MANO Y POR SUPUESTO AHI VEMOS QUE EL SKIVI DITOILET TAMBIEN YA ESTA FUMANDO YA LE DI UN PURITO DE ESTE BROTHER YA SON MUY AMIGOS VEMOS QUE NOS HACE ESTE GESTO DE QUE HONDA HERMANO COMO ESTAS VOLTEAMOS A VER A ESTA CHICA QUE POR SUPUESTO LE HACEMOS EL GESTO DE LIKE POR SALVARNOS ASI QUE HERMANOS AQUI TERMINA ESTE EPISODIO LA VERDAD ES QUE SI NOS DIJO MUCHISIMAS COSAS INTERESANTES COMO EL GRAN SECRETO DE QUE LOS ASTRO JUGGERNAUT AL PARECER SON ANIMALES ESTE PODRIA HABER SIDO UN PERRO Y ESTE ASTRO GIGANTE PUEDE SER EL GATO DE DAFUG BOOM TENEMOS NUEVOS SKIVIDY HUMANOS GIGANTES COMO LO ES ESTA CHICA QUE PODRIA SER LA QUE RESCATAMOS EN EL EPISODIO 70 Y AL PARECER EN ESTO ESTAN TRABAJANDO LOS CAMERAMAN JUNTO CON LOS CIENTÍFICOS SPEAKERMAN EN TRAER NUEVOS HUMANOS LOS SKIVIDY TOILET SE HAN UNIDO POR SUPUESTO A LA ALIANZA Y EL EPISODIO 76 VA A SER UNA VERDADERA JOYA ASI QUE DEJAME EN LOS COMENTARIOS QUE TE HA PARECIDO ESTE EPISODIO CUANTO LE DAS DEL 1 AL 10 Y POR SUPUESTO SI NO MENCIONE ALGUN SECRETO QUE TUVISTE EN ESTE VIDEO DEJAMELO Y ESMELO SABER AQUI EN LOS COMENTARIOS GRACIAS POR VER EL VIDEO HASTA EL FINAL Y RECUERDA QUE DIARIO TENDRA NUEVO VIDEO SOBRE TOP SECRETOS E HISTORIAS QUE NO CONOCIAS ACERCA DEL MUNDO DE SKIVIDY TOILET POR LO QUE TE INVITO DE YOUTUBE ESO HA SIDO TODO ESPERO QUE LES HAYE GUSTADO NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO VIDEO SE CUIDAN SE LA LAVAN Y TODO BYE MULTIFY 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 MULTIFY